Este es el canal Inman Rimón en el que podrás definir brazos, piernas, fortalecer el core, trabajar tu espalda para tener salud, hacer estiramientos para quitar contracturas, suscríbete. Hola deportista, soy Inman Riquez y estamos una vez más aquí para hacer otra sesión de brazos, para definir brazos. Hoy vamos a trabajar sin pesas y con pesas. Hay trabajos en los que haremos con pesas que se puede hacer sin pesa, con un kilo, con dos kilos, depende de la condición física que tengáis. Vamos a empezar primero sin las pesas en la posición prono. Calienta un poquito antes, tengo vídeos por ahí en los que puedes calentar un poco o simplemente movilizando un poquito las articulaciones, delante a atrás, mueves un poquito. Una vez que ya hayas calentado, lo vamos a poner primero boca abajo en posición prono. Fíjate en el cuerpo que vamos a hacer una plancha en línea recta y vamos a bajar nuestro cuerpo abajo. Fíjate que estamos apoyando la rodilla. Vamos a bajar los brazos, las manos están a la anchura de tu cuerpo más o menos, flexionas abajo y fíjate que los brazos quedan pegados al cuerpo. Vuelvo y vuelvo a subir. Abajo y arriba. Abajo, inhala al bajar, exhala al subir. Baja, sube. Vamos a hacer solamente ocho, puesto que cuesta mucho trabajo. Depende de la fuerza que tengáis cada una, podéis hacer más o menos, pero yo os doy unas pautas para un nivel medio, que todo el mundo pueda. Este ejercicio, ya os he dicho que son, perdón, ocho, ocho solamente, que cuesta bastante. El cuello tenemos que tener cuidado en no bajar demasiado la cabeza, el cuerpo y el cuello todo en línea recta, ¿vale? Bueno, siguiente ejercicio, también de rodillas, pero esta vez separamos un poquito más los brazos y vamos a bajar igual. Aquí los pies si quieres puedes cruzarlo como quieras, ahí, pero apoyando las rodillas. Vamos a bajar, inhala y exhala. Inhala y exhala. Vamos a hacer ocho. Si las haces tocando suelo, trabajamos muchísimo más. Abajo y arriba. Respira y suelta. Abajo, arriba. Y bueno, son ocho repeticiones igual que en el ejercicio anterior. De todo esto tenéis que hacer tres series. Si queréis podéis hacer una serie de cada ejercicio. Y una vez terminado toda la serie, volver a repetir otras dos series más. O hacerlo todo seguido. Yo preferiría que vayáis combinando. Así va descansando la musculatura. Bueno, el siguiente ejercicio es que trabajamos tríceps. Nos ponemos cómodos. Doblamos. Tenemos que flexionar las piernas para que la zona lumbar descanse. El abdomen es muy fuerte. Fíjate que los brazos, en vez de ir hacia el techo, los dejo caer un poquito y están un pelín ahí caídos. Y ahora doblo y estira. Tienes que llevar las pesas hacia la cabeza y elevar. Inhala y exhala. El abdomen lo debo mantener muy fuerte. Arriba. Y arriba. Y arriba. Vamos a intentar hacer 32 repeticiones de este ejercicio. 32. Yo creo que las hacéis bien. Y ahora cambio la posición de la mano. Y de este ejercicio también van a ser 32. Trabajamos ahora el pectoral. Abro y cierro. Debes cruzar un poquito para trabajar un poco más el pectoral. Inhala y exhala. Y cruza. Se hace muy bien. Cruz. Y cruza. Y cruza. Y cruza. Y cruza. Y cruza. 32. Y bueno, ya tenéis ahí los cuatro ejercicios que son muy sencillos, que los puede hacer cualquiera, con peso o sin peso. Vamos a estirar un poquito para terminar. Bueno, cuando hayáis terminado todos los ejercicios, todas las repeticiones, les deis pausa al vídeo y os venís otra vez conmigo y estiramos. Mirad. Vamos a estirar un poquito así el antebrazo. Estirar toda esta parte. Lo sentamos. Estiramos ahora la parte del hombro posterior. Tira bien. Bien. Tenemos que ir buscando que notemos el estiramiento. Por arriba. Tira del codo. Cambiamos. Por arriba. Para estirar un poquito el pectoral, ponen las manos detrás. Y llevamos los hombros hacia atrás, hacia atrás, para sacar un poquito el pectoral. Por último, estiramos un poquito el cuello. Para quedarlo relajado, por si se nos calvó un poquito. Está bien. Y bueno, estos son los cuatro ejercicios que tenéis para esta semana. Espero que os guste. Si no te has suscrito a mi canal, si no eres un seguidor, si te gusta, sígueme. Tengo todas las semanas un vídeo para trabajar. Dad a me gusta, comparte cada vez que quieras. Y bueno, no encantada de que el próximo día volvéis a trabajar conmigo.